Hola a todos, los saluda Super Wario Man, como ya saben, en Donkey Kong 64 hay un total de 201 bananas doradas en todo el juego. Sin embargo, varias de ellas son las que considero las más difíciles. Número 16, Banana 201. Para ganar esta banana, tienes que fotografiar a todas las hadas del juego, en total son 20 hadas, y están esparcidas en todos los mundos incluyendo la isla de Donkey Kong y la guarida de K. Rool, por lo tanto, para conseguir todas las hadas tienes que pasar todo el juego casi al 101%. Y las hadas más difíciles de fotografiar son las de Gloomy Guy León, y Fonga y Forest, no lo pongo más alto, porque la mayoría son fáciles de fotografiar, y se pueden fotografiar con cualquier personaje a pesar de que la banana es para Tiny Kong. Algo positivo de completar esto, es que cuando fotografías todas las hadas, el modo Mystery se desbloquea de forma permanente, permitiendo hacer unas trampas como las armas infinitas, cocos de cristal y monedas infinitas. Número 15, Donkey Kong Arcade. Lo que tienes que hacer es pasar el Donkey Kong Arcade hasta el final, la razón por la que lo pongo en el top, es porque de niño casi siempre me atoraba en el nivel de 75 metros. La razón por la que lo pongo bajo es porque ahora no se me hace tan difícil. Número 14, Splish Splash Salvage. Lo que tienes que hacer es agarrar las monedas bajo el agua antes de que se acabe el tiempo, y tú dirás, ¿eso es fácil? Pero no lo es, porque de niño me costaba trabajo ganar debido a que la cámara no la puedes mover libremente, y algunas monedas no están pegadas a las paredes, y eso no es todo, te ataca la familia de Patricio Estrella, y tú no puedes defenderte bajo el agua. Actualmente no se me hace tan difícil, pero por lo que lo incluyó es porque a mí me cagan los niveles de agua en los videojuegos. Número 13, Carrera contra el Escarabajo. En esta carrera tienes que agarrar 50 monedas y ganarle en la carrera al escarabajo. Lo difícil es que hay una parte del juego que tiene una curva jodidísimamente difícil de no caerse, por lo que desacelerar es obligatorio, mientras que el muy tramposo del escarabajo le da a toda velocidad ahí sin caerse. Y no puedes tocar al puto escarabajo porque te quita monedas. Por lo que lo pongo en el top, es que te lo ponen a inicios del juego. Número 12, Petrobot. Primero, entrar aquí es una chinga porque tienes límite de tiempo para poder entrar, que es usando el jetpack para llegar a la cima del faro para tocar la guitarra para que este pescado aparezca. Una vez ya entremos, aquí comienza, primero matas a la abeja para que deje de cagarte el palo, y le empiezas a disparar en los puntos débiles del corazón del robot, pero tienes que destruirlo rápido, porque tiene límite de tiempo, y si lo haces mal, va a hacer todo lo que hiciste desde el principio para entrar. Y no importa si intentas dispararle rápido a los puntos débiles, porque cuando giran las aspas se vuelven invencibles. Aquí es recomendable entrar después de que Fakikon te haya dado la expansión de 200 de capacidad en todas las armas, y lo puse bajo porque ahora ya no es problema para mi pasarlo. Número 11, Crazy Kong Clamur. Lo que tienes que hacer aquí es dispararle a las bananas doradas, y si le disparas a un Kong, te quitan un punto. El problema aquí es que tienes que ser como el pistolero más rápido del oeste, porque si no le disparas a tiempo a la banana, al final tu disparo va a fallar, porque tienes que darle antes de que se apague la luz, y esa luz dura prendida menos de un segundo. Iba a poner el de Fongi Forest, pero como este es de un nivel más avanzado siendo de Crystal Cakes, lo vuelve más difícil, y cabe decir que el de Fongi Forest si no lo pasabas, Lanky Kong se quedaría atrapado dentro del hongo gigante para siempre si no ponía Sexy Grebel, porque era de pasarlo a nuevo. Número 10, Visi Barrel Barrage. Este minijuego se resume en esto. Iba a poner el de Crystal Cakes, pero después de revisar el de Fongi Forest tiene el requisito más difícil. Para jugarlo antes, tienes que agarrar todos los anillos del Buro de Noche, similar al buitre de Angry Aztek. Eso no es tan difícil, pero el bastardo Buro en lugar de darte directamente la banana dorada, te da un puto barril de minijuego. El problema es que Digicode es el menos indicado para jugar esta parte del juego. Ya que lo que tienes que hacer es dispararle a los Kremlins para resistir sin daño hasta que se acabe el tiempo. El problema es que los Cacahuates son una de las armas menos potentes de todo el juego, y vas a tardar en vencer a una sola de estas mierdas, al menos Donkey Kong en el de Crystal Cakes sus cocos tienen un poco más de potencia. Otro problema es que los putos Kremlins son más rápidos que alguien con tarea corriendo al baño, y con la mierda de armas que tienen, te van a acosar. Si quieres pasar este minijuego, lo recomendable es venir preparado con tu inventario lleno de cacahuates rastreadores. Número 9, Batalla contra la Araña Gigante. Primero, llegar hasta aquí es una chinga, ya que para llegar aquí tienes que entrar de noche, en una cabaña que está abierta solo de día, la única forma de entrar es entrando con Tiny Kong pequeña en un hoyo en la pared, pero claro siempre y cuando te hayas acordado de romper esa caja con Chunky Kong, porque si lo hiciste de noche y se te olvidó romperla, te la pela. ¿Has entrado, pero crees que esto es fácil? Pues no, porque la única forma de vencer esta araña es disparándole plumas en los ojos, pero eso no es fácil porque esta puta araña te empieza a escupir mocos para hacerte más lento, invertir tus controles o congelándote, mientras te sigue mandando a sus putos hijos que no paran de romper las pelotas, y son más resistentes que la verga, no puedes usar el saxofón para matarlos de un golpe, las naranjas explosivas son imprecisas, y si recargas el ataque de diamante para matarlos de un golpe, tarda un poco en recargar, te vuelves lento y ya no puedes esquivar bien los escupitajos de la araña, es por esto que lo considero un nivel difícil. Número 8, Minecraft Ratics. Perdón, Minecraft Meigen. Este minijuego es más de estrategia, ya que lo que tienes que hacer es evitar que te toquen los barriles explosivos durante un minuto. El problema es que tienes que saber muy bien cuál camino tomar y calcular la velocidad en la que vienen, porque si lo que haces es irte a lo pendejo usando toda la velocidad, tienes altas probabilidades de perder, así que lo recomendable es ir lento todo el tiempo y solo acelerar cuando se acerquen, aunque a mi me parezca fácil hoy en día, para algunos les parecerá difícil. Número 7, derrotar a todos los enemigos de la cabaña. Tienes 50 segundos para derrotar a 2 kremlins, 2 cerdos, y 4 enemigos de barril, el problema es que no solo no puedes usar instrumentos musicales, sino que las únicas debilidades de estos del barril son solo las naranjas explosivas, sin embargo, existe un método para pasar este nivel un poco más rápido, y es que aunque no lo crean, Diddy Kong puede agarrarse de los bordes usando el salto alto, obviamente lo puse porque el verdadero problema son los enemigos del barril, ya que las naranjas explosivas son muy imprecisas de usar. Número 6, iglú. Lo que tienes que hacer es aplastar un blanco varias veces antes de que se acabe el tiempo. El problema no es solo de que al hacerse pequeño se vuelve más rápido, sino el enemigo que se encuentra aquí te hace mucho daño, y pocos ataques lo logran matar. Pero lo peor de todo, es que se regenera rápido. Número 5, banana en la obscuridad. Y luego ven porque hago que todos reputen al pinche perico de mierda este en mi serie de Donkey Kong 64, por este puto nivel. Lo que hace es que te ilumine un poco el camino, el problema es que aunque haya luz te vas a seguir cayendo por lo angosto que está el camino, y con lo cerca que se arrima el pinche perico hay veces que no te apunta la luz en donde debe, te puedo asegurar que te vas a caer varias veces antes de llegar a la banana dorada. Número 4, laberinto de picos. Lo que tienes que hacer es moverte adecuadamente para que los picos no te dañen, porque si te llega a tocar aunque sea una sola vez, te quita una sandía completa. Por lo tanto morir es obligatorio para salir del laberinto, porque aunque logres conseguir la banana dorada, tienes que suicidarte para salir. Número 3, revancha contra el escarabajo. Si se te hizo difícil el nivel de Angry Aftech, este es mucho más difícil. Lo difícil no es el objetivo, lo más difícil es llegar a la meta, ya que en las partes de lava son las más difíciles de pasar, debido a que si no haces el salto a tiempo, te caes y pierdes. Número 2, revancha contra el conejo. Este conejo es tan putas de difícil, que incluso muchos speedrunners pierden en esta parte. La primera vez que compites con él es fácil, pero la segunda casi siempre te gana porque el muy tramposo empieza primero antes de que tú consigas el poder de velocidad. Aunque sigas su paso e intentes buscar atajos no te servirán, tienes que saltar los obstáculos en el orden correcto, aun con una estrategia o videoguías te será muy difícil vencer a este puto conejo, y no solo eso, los cocos de cristales que tienes no son infinitos, por lo tanto si pierdes varias veces ya no podrás competir en la carrera por falta de cocos de cristal. Es tanta la frustración que te da, que en la parte donde Chunky Kong tiene que salvar al conejo, la primera vez que jugué esa parte deje morir al puto conejo. Pero cuando estás a punto de ganar la carrera, así es como te sientes. Aja, ya vimos tu reacción, ¿te puedes callar? Aún no es nada. Número 1, el nervo. Lo que tienes que hacer es asustar a los castores para que se caigan al hoyo. El problema es que eso es muy difícil, ya que para hacerlo tienes que hacer que el castor corra totalmente derecho, ya que si se la vea tiene altas probabilidades de no caer. A pesar de que ya me pase el juego muchas veces, todavía se me hace difícil. Y para colmo, en Critica Cell, tienes que pasar este minijuego en la dificultad más alta, dos veces seguidas, es por eso que considero este minijuego, la banana dorada más difícil del juego. Como material extra, dejaré en el blog las bananas más difíciles de cada nivel. Bueno amigos, eso fue todo, si ustedes tienen un doc, me lo pueden mandar por la caja de comentarios y yo con mucho gusto los leeré. Hasta la próxima. ¡No lo creo! 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 ¡Usted cállese, pinche gordo! Que no te dan balas. Vuelven cuando puedan. Pola puta su madre. Había adivinado bien, tenía que llegar con el jetpack, tengo que tocar la guitarra con el jetpack. En algún momento. ¿Cómo the tocar la guitarra con el jetpack? Ahí ya, ahí ya, luego. Ya listo. Chablo, me acuerdo que... Ah, ya perdí, ya perdí, ya perdí, ya perdí, ya perdí, ya perdí No, aún no Sí, ya perdí No Sí, 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 de nuevo, culiado, culiado, de nuevo, culiado No Ten cuidado acá, porque se pueden quedar, sí, así, como se quedan acá arriba del árbol ¡Ahhh! 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 ¡Ah, qué gooo! Ahora no sale ¡Ahhh! ¡Te odio, malnacido! ¡Te odio! ¡Te odio! Digo, que lo ponen cerca al árbol, bebé En serio, es bien pendejo ¡Es muy pe..! ¡¿Dónde estoy? ¡Mirba! Por eso lo comencé tan confiado Uy, soy yo que ya lo he dicho El circuito es más duro ¿Más duro? ¿Estás, huevón? No, esta es mi cuarta vez Creo que lo intento tu puto juego Búho mal nacido Me ha sacado canas, huevón Ay, todo el mundo Me da una ganana completa No, me da un BOMBUS